Música 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 Talано que pode ser la primera discusión No hay muchas más, muy pecados No me he acordado, no me he acordado, mi amor, yo no decirte más de vez, mi amor, mi amor. Quiero decirte en el mundo, si no me quieres pensar, que me quieres que yo, Que si quiero que te va a ser, oye no puedes decir que yo la quiera, es más la extraño No me preguntes que cuando comenzó este amor, o que coño por Dios, que no me dejo el dolor No me dejo el dolor, y de ella me enamoré, y yo la quiero ver, y es más la voz No me preguntes que cuando comenzó este amor, o que coño por Dios, que no me dejo el dolor Que si quiero que te va a ser, oye no puedes decir que yo la quiera, es más la voz